Al fin dar del amor de la vida, cuando la muerte a tu lado llega ¿Qué destino tendrá tu alma? ¿Cuál será en el futuro tu hogar? Mi amigo, escoger hoy tú puedes Vido o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Ya mañana puede ser muy tarde Hoy Cristo te quiere salvar Tú procuras la paz en este mundo En placeres que en vano se van Más en la última hora de vida Ellos ya no te satisfarán Mi amigo, escoger hoy tú puedes Vido o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Ya mañana puede ser muy tarde Hoy Cristo te quiere salvar Si tal vez te burlaste amigo Cuando oíste hablar de Jesús Solamente Jesús puede darte Salvación por la muerte en la cruz Mi amigo, escoger hoy tú puedes Vido o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Ya mañana puede ser muy tarde Hoy Cristo te quiere salvar Si decides hoy dejar Tus pecados Y entregar Tu vida a Jesús Hallarás en la última hora Un camino brillante, ¿cuál vas a aceptar? Un camino brillante, ¿cuál vas a aceptar? Mi amigo, escoger hoy tú puedes Vido o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Ya mañana puede ser muy tarde Ya mañana puede ser muy tarde Hoy Cristo te quiere salvar Mi amigo, escoger hoy tú puedes Pido o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Pido o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Ya mañana puede ser muy tarde Hoy Cristo te quiere salvar 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 Gracias.